Hola, buenas tardes. Bueno, quería en principio agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Patagónica de San Juan Bosco esta oportunidad y esta posibilidad de trabajar estos tres temas que anuncian el encuentro de hoy, que es cuestión social, contexto e intervención. Obviamente esos tres temas están fuertemente atravesados por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo a nivel país, a nivel región y a nivel mundial. Y esto, bueno, ya nos lleva a una primera cuestión que tiene que ver cómo dialoga, cómo atraviesa, cómo se tramita la pandemia en función de los problemas sociales con los cuales intervenimos desde distintas disciplinas y especialmente desde el campo del trabajo social. Es decir, que este contexto de esta pandemia reconfigura los problemas sociales, le agrega otro aditamento a los problemas sociales, le agrega otra característica más a los problemas sociales. Lo hace, los hace más complejos, los hace tal vez de más difícil resolución, pero básicamente lo que hace es agregarle una complejidad aún mayor de la que ya tiene. Pero también, al hacerse más complejo, se simularizan de manera diferente y me parece importante tener en cuenta esto, tanto en clave de análisis de contexto, análisis de problemas y fundamentalmente en clave de intervención. Cuando hablamos de cuestión social, hablamos de un mundo tremendamente desigual, un mundo donde el 1% de la población concentra prácticamente la mayor cantidad de riquezas que este mundo produce. Creo que la pandemia ha servido para visibilizar esa obscenidad producida por el neoliberalismo, producida por la violencia de las grandes potencias, en tanto, digamos, destrucción, en tanto muertes, en tanto desigualdad, como decíamos recién, e incluso la destrucción del planeta en términos de, si lo pensamos, en términos de ecosistema. Pero bueno, este mundo desigual es un mundo bastante complejo, no solamente es un tema estadístico, la cuestión de la desigualdad, sino que tiene que ver también con cómo se introduce en la vida cotidiana, cómo esa obscenidad de aquellos que se benefician con la desigualdad los convierte en seres que no acatan la ley, en seres que manejan con mucha fuerza medios de comunicación, que generan poderes financieros, que generan corridas bancarias, que desestabilizan países, que hacen caer gobiernos. Entonces, la desigualdad social es todo eso, no es solamente la estadística de cuántos pobres hay o cuántos desiguales hay en el mundo, sino que además de eso, es toda esta complejidad y cómo esto construye una forma de vida cotidiana. Por otro lado, nos encontramos también, la pandemia nos encuentra con un mundo fuertemente fragmentado, fragmentado en sus lazos sociales, en un mundo sin Estado, al principio, porque si una función tiene el Estado, si una función tiene Estado Social, un Estado de Bienestar, Estado Social, le decimos en la Argentina, nuestro Estado Social, una cuestión fundacional de nuestro Estado Social, es la integración de la sociedad a través de diferentes acciones económicas, políticas, sanitarias, de política social, de política de vivienda, bueno, todo lo que conocemos los que trabajamos un poco el tema de las políticas públicas y las políticas sociales. Es decir, nos encuentra con un Estado desmantelado, que viene siendo desmantelado, si miramos la Argentina, yo diría desde la dictadura militar, pero también hay intentos de desmantelamiento desde 1955, a partir de la caída del gobierno del golpe de Estado, que hace que caiga el primer peronismo, el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Entonces nos encuentra con un mundo desprotegido, por decirlo de alguna manera. Y eso también es interesante como para pensarlo, es decir, cómo de repente el Estado vuelve a ser presente de una manera tal vez desprolija, apresurada, compleja, desarticulada, pero el Estado empieza a aparecer, empieza a estar presente, estar acompañando, empieza a transformarse en un reaseguro de la seguridad social, en el sentido de que la ausencia de Estado, las problemáticas que esa ausencia de Estado trajo, generó sociedades fuertemente inseguras en todo sentido, porque la inseguridad no es simple, no es solamente la violencia. La inseguridad también tiene que ver con la posibilidad de perder el trabajo. La inseguridad también tiene que ver con no saber si voy a tener acceso a la salud. La inseguridad también tiene que ver con mi capacidad de tener acceso a la educación. Entonces, esta ausencia de Estado que visibiliza fuertemente la pandemia y que hace que el Estado reaparezca como única solución, me parece que es un dato interesante a tener en cuenta. Y fíjense que los países que no le dieron importancia a esta cuestión, los países que se manejaron sin respuestas estatales son los países que peor están. Podríamos decir Estados Unidos, España con su Estado desmantelado después de años de neoliberalismo, Italia, yo tomaría Inglaterra, tomaría esos tres, cuatro ejemplos en función de lo que puede ocurrir tanto a nivel de la sociedad, pero también a nivel de la economía, cuando se corre al Estado y no se lo deja volver. Ahora, en los países donde el Estado se hizo fuerte, donde el Estado empezó a tomar cartas en el asunto, empezó a generar políticas públicas, empezó a generar políticas sociales, empezó a generar políticas sanitarias, que son políticas sociales, como nos enseñó Ramón Carrillo, en esos estados la cosa está con más certeza de cómo podría llegar a ser manejada. Aún así, en nuestro país, sobre todo si miramos la Argentina, nos vamos a encontrar con un montón de opiniones de especialistas que hablan de que lo más importante es la economía, que hablan de esa obscenidad, diría yo, de ese neoliberalismo que quiere seguir ganando, que quiere seguir ganando no se sabe por qué, y que quiere hacer negocio con la pandemia, que va desde el capital financiero hasta el que genera especulación que se transmite en los precios de lo que pagamos en el cotidiano. Entonces, eso es fragmentación social, es una sociedad donde el neoliberalismo justificó, argumentó, favoreció esta idea de la salida individual, de sálvese quien pueda, que en los últimos años, sobre todo en la Argentina, le pusieron un nombre amable, por llamar de alguna manera, llamado meritocracia, ¿no? Una meritocracia bastante discutible, bastante patética, si miramos los resultados de la misma en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. O sea, nos encontramos en un mundo fragmentado, como decíamos recién, frente a un neoliberalismo que se resiste a ceder y cree, como decíamos también recién, que tiene posibilidades de obtener aún más ganancias y que genera presiones políticas, económicas y mediáticas en todo el mundo. O sea, toda la distribución de noticias falsas o fake news, como se la llama en la jerga periodística, no apunta más que otra cosa que desestabilizar a aquellos gobiernos que han tomado partidos desde el punto de vista del Estado. Presiones económicas, corridas bancarias, presiones en función de deudas externas, presiones políticas en función de si se vota una ley o no se vota una ley, negociaciones realmente vergonzosas, mezquinas, obscenas, vuelvo a usar esa palabra que utilicé antes, que nos llevan a una situación que hace visible también la pandemia, que ya venía de mucho antes, en función del sentido del neoliberalismo, donde desde esa perspectiva neoliberal el mercado decide quién vive y quién muere. El mercado decide de una manera bestial quiénes son los que están capacitados para sobrevivir y quiénes son los que tienen que morir. Ya lo había dicho, se acuerdan, Lagarde, cuando hablaba de sobre los viejos del mundo, pero hay no solamente una idea de sobran los viejos, hay una idea de población sobrante que tiene que ver con lo que se llama tercer mundo, que tiene que ver con los excluidos, que tiene que ver con todos los países saqueados, sometidos y fuertemente manipulados y violentados históricamente por los países centrales que hoy también están sufriendo los efectos de sus propias políticas capitalistas y neoliberales. Todo esto que estoy tratando de resumir en función de pensar un poco el contexto de intervención y cómo se construye la cuestión social nos lleva también a pensar, y también, bueno, esto juega con una fuerte incertidumbre. La incertidumbre es una sensación colectiva, la incertidumbre es una sensación social, es algo que se percibe socialmente, que se introduce en la representación social o en las representaciones sociales que tenemos, pero que también se expresa de una manera fuertemente singular. Y ahí que no hay una incertidumbre, es decir, que hay incertidumbres, y esas incertidumbres tienen que ver con distintas características económicas, políticas y sociales, sociales, incluso territoriales, y también de cómo dialoga lo macro con lo territorial y con lo micro social. En ese sentido, nos encontramos con una sociedad también atravesada por el malestar, el malestar del aislamiento social, el malestar de la cuarentena, que también, entre paréntesis, sigue siendo afortunado por grandes medios que ya son elementos de poder en sí mismos, ya no trabajan para elementos de poder, ya eso, ellos mismos son elementos de poder, y pareciera que les conviene que las cuarentenas se terminen, pareciera que les conviene que la gente salga a la calle, que se, entre comillas, reactive la economía, como para generar una ganancia de muy corto plazo, que si uno lo mira de una perspectiva más, no sé, más general, diría, ¿para qué quieren tener tanto si no sabemos si lo van a poder utilizar? Pero bueno, eso es un pie de página que les comparto. Entonces, diría, ese contexto genera incertidumbre, genera malestar social, y se genera una idea, como hacíamos antes, de inseguridad social. Esto dialoga con las prácticas, esto dialoga con la construcción de problemas sociales, dialoga todas estas cuestiones, estos tres elementos, incertidumbre, inseguridad social, malestar, no solamente están en ese otro sobre el cual intervenimos, sino que también están en nosotros mismos. Entonces, nosotros vamos tramitando eso, ese otro va tramitando eso. Tenemos una representación social sobre esa cuestión, o sobre esas tres cuestiones, y ese otro tiene una representación social también sobre esas tres cuestiones. Creo que la pandemia también nos está enseñando a poder entender esta forma de relación con el otro, en tanto involucrarnos desde estas perspectivas, es decir, salirnos de las diferencias, salirnos de los pedestales, si me permite la palabra, que nos marcan una sensación, diría yo, o relación mucho más estrecha con ese otro en función de que en definitiva estamos padeciendo lo mismo, como un estado de guerra. Un estado de guerra, ¿no? Alguien dijo el estado de guerra es cuando se pierden las certezas. Y si este mundo va a ser manejado por el neoliberalismo, lo primero que se va a perder son las certezas. Las certezas de ¿cuándo me voy a enfermar? Las certezas de ¿cuánto voy a vivir? De si voy a traer comida para alimentarme, si voy a traer agua, etc. Entonces, la intervención como aplicación de políticas sociales, como aplicación de políticas públicas, como reclamo de políticas sociales, como reclamo de políticas públicas, implica una construcción de certezas. De certezas vinculadas con la sobrevivencia, de certezas vinculadas con el presente, pero también de certezas vinculadas con el futuro. Porque también la pregunta es no sólo cómo tramitamos la pandemia, cómo trabajamos la pandemia, sino cómo trabajamos la post-pandemia. Es decir, cómo trabajamos después de que esto ocurra. Y tenemos muy pocos elementos como para pensar eso, pocos elementos objetivos. ¿Nos encontraremos con un mundo más desigual? Probablemente sí. ¿Nos encontraremos con instituciones distintas? Probablemente también. ¿Nos encontraremos con un estado más presente? Yo entiendo que también. Entonces, con esas tres variables creo que tendríamos algunos elementos como para empezar a pensar más y nuevas formas de intervención, incluso hasta otros formatos institucionales. Es decir, volviendo a lo anterior, que esta cuestión, esta situación de incertidumbre, de inseguridad social y de malestar interpela a nuestras prácticas, interpela a las instituciones, haciendo difícil pensar la práctica, pensar la institución, incluso pensar el sentido, pensar el para qué. Y yo diría ahí, sí, habría un punto y aparte diría, bueno, como posible respuesta, ¿cuál es el para qué? Y el para qué de las prácticas hoy tiene que ver con la accesibilidad. El para qué de las prácticas tiene que ver con la accesibilidad a lo, desde lo indispensable a lo más importante. Es decir, la accesibilidad al agua, la accesibilidad al alimento, la accesibilidad a las vacunas, la accesibilidad al sistema de salud, la accesibilidad al cuidado, cómo manejar la importancia de la situación de aislamiento en espacios cerrados y cómo se podrían abrir esos espacios cerrados y cómo, a partir de esa apertura, trabajar interventivamente para que esos espacios cerrados estén cubiertos desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista incluso sociocultural que permite, que permita, digamos, hacer más llevadero algo que también forma parte de nuestra condición humana que es la relación con los otros, la posibilidad de crear, la posibilidad de pensar, la posibilidad de seguir adelante, de seguir proyectando. Es decir, recuperar algo que el neoliberalismo nos cortó de una manera muy violenta, muy brutal, muy terrible que es la condición humana. También la pandemia nos abre esa puerta. Es decir, yo diría en la medida que recuperemos la condición humana, en la medida que recuperemos cierta forma de humanismo, es posible que la sociedad sea distinta y es posible que también podamos enfrentar la pandemia. si recuperamos la condición humana, si recuperamos esta cuestión del humanismo que decíamos recién, tal vez estemos más fuertes para enfrentar la pandemia y eso sería en mi humilde opinión una gran enseñanza que podemos sacar en las crisis, porque las crisis siempre son una puerta que se abre a las oportunidades. Pero siguiendo con el tema de las prácticas, entonces estamos hablando de prácticas en el presente, la urgencia, una urgencia bastante compleja porque se podría decir que no estamos muy preparados para todo esto porque es totalmente nueva, pero también las prácticas pensadas en el futuro. Entonces, ahí tenemos como dos espacios de incertidumbre, trabajar el presente, espacio de incertidumbre, y cómo voy a trabajar el futuro, que también es un espacio de incertidumbre, pero no es un espacio de incertidumbre, digamos, a largo plazo, es un espacio de incertidumbre en el hoy. Es decir, cuando yo estoy pensando en la intervención, no pienso solamente el hoy, sino tengo que pensar prospectivamente al futuro, y el futuro se me hace bastante complejo en este contexto. Por otro lado, si pensamos al COVID desde el punto de vista de la salud y la enfermedad, que me parece que es una interesante vía de entrada allí, creo que ahí tenemos otra posibilidad que nos muestra estas circunstancias, es decir, la recuperación, la recuperación de una historia, la recuperación de la historia del pensamiento sanitario latinoamericano, del pensamiento sanitario argentino, chileno, uruguayo, donde muchísimos autores que podríamos mencionar, como Floral Ferraria, Floral Ferraria, Mario Testa, José Carlos Sustode, Escudero, Alicia Gilone, si piensan los argentinos, nos enseñaron algo que es muy importante, que la salud y la enfermedad son un proceso histórico social, es decir, que la salud y la enfermedad se construyen y se construyen permanentemente y se construyen y se construyen permanentemente en función de condicionantes que el medio les va poniendo o le va poniendo a ese proceso. eso es lo que implica que toda enfermedad es social, no hay enfermedades sociales, toda enfermedad es social, porque toda enfermedad tiene que ver con la sociedad. Una persona cuando está enferma, está enferma también la sociedad y creo que recuperar esa idea de territorialidad de la enfermedad, no solamente por la cuestión del contagio, sino por la cuestión del imaginario social, creo que no se es útil pensar esta idea, vuelvo a decirlo, cuando alguien está enfermo se enferma toda la sociedad, es un concepto que rompe con la dicotomía cartesiana de Occidente, por ejemplo, del pensamiento occidental, ahí discutiríamos algo con la filosofía, pero que básicamente es un concepto que lo podemos reaprender, lo podemos resemantizar y puede ser un gran aporte al pensamiento occidental, porque ese concepto de que cuando uno está enfermo, está enfermo, toda la sociedad, está enfermo, toda la comunidad, es un concepto de nuestros pueblos originales, si uno analiza eso lo va a encontrar tanto en la tradición mapuche como en la tradición aymara y podemos seguir hasta el norte de América, y vamos a encontrar una repetición de esa idea bastante potente, bastante interesante de la idea de salud, enfermedad como proceso histórico social, así la llamamos nosotros, así se la llama más académicamente si me permite la palabra, pero que significa proceso, significa que es una construcción colectiva, entonces, si aceptamos esta idea de que la salud o enfermedad son un proceso en tanto construcción colectiva, lo que podemos también plantearnos es que desde las construcciones colectivas podemos enfrentar a las enfermedades o podemos enfrentar a la pandemia, por eso el aislamiento social y preventivo es colectivo, es una construcción colectiva, es una construcción no sirve que la haga uno, es una acción que sirve en la medida de que sea apropiada, que sea internalizada por una sociedad, por una comunidad, por una colectividad, y creo que en parte eso está pasando, si nosotros miramos por ejemplo en la Argentina los niveles de aceptación que están teniendo estas medidas son altísimos, lo que nos muestran los medios son aquellos que las trajeden, casualmente los medios muestran, esos medios hegemónicos muestran esas cuestiones, pero no muestran la cantidad, la enorme cantidad de gente que cumple con las normas, que se queda en la casa, que se queda en los barrios, que hace los autocuidados, que se van, diría yo, construyendo a partir de lo que se va conociendo alrededor de este virus, que es un virus que se conoce desde hace tres meses aproximadamente. Entonces me parece interesante compartir esta idea de lo colectivo en relación con la enfermedad o con el proceso de la enfermedad y lo que implica que si la enfermedad y el proceso de la enfermedad lo entendemos como algo colectivo, no nos alcanza a pensar desde la medicina. No nos alcanza a pensar desde la biología. Nos es útil, nos es útil saber que hay un virus que se llama coronavirus-19, que tiene determinadas características, etcétera, pero con eso solo no alcanza. Necesitamos pensar sus implicancias psicológicas, sus implicancias sociales, sus implicancias antropológicas, cómo juega todo esto y desde allí podemos, digamos, dos cosas, enfrentar con mayor certeza, recuperar certeza. en función del enfrentamiento hacia la pandemia y también esto nos sirve como para pensar de vuelta, como decíamos hace un rato, el proceso salud y enfermedad como una construcción histórico-social. Recuperar esa idea implica revolucionar nuevamente nuestro sistema de salud y poner el sistema de salud en función de algo que se construye como proceso histórico-social. que si lo miramos más finamente, si me permiten, es lo que está empezando a pasar cuando miramos las acciones vinculadas con la pandemia. Porque las acciones que yo veo, por ejemplo, desde lo que plantea el Ministerio de Salud de la Nación no tienen solamente que ver con determinadas esferas de Estado, además del Ministerio de Salud de la Nación, no tienen que ver solamente con atacar un virus. Tienen que ver con generar condiciones de protección social desde el punto de vista económico, con generar protecciones de protección social vinculadas con la violencia de género y otra serie de cuestiones que son bastante precarias, se podrá decir. Pero es algo que se empezó a hacer, se empezó a hacer en el contexto de una epidemia, en el contexto de una severísima crisis económica, pero me parece que lo más importante es que se empezó a hacer, se empezó a caminar, se empezó a caminar en una lógica que articula lo sanitario con lo social de una manera bastante clara a través del Estado, a través de una serie de políticas públicas que algunas están bien aplicadas de las otras más o menos, otras están en proceso de aplicación, pero vuelvo a decir, creo que para todos nosotros, los que trabajamos en estas cuestiones y nosotros como sociedad, como pueblo, diría yo en primer lugar, estamos aprendiendo y creo que tenemos que estar muy atentos a esas cosas para interpelarlas, para plantear dónde esté el error, para aprender cómo podrían mejorarse, cómo deberían ampliarse, etcétera. Entonces, si pensamos de vuelta la salud como un proceso y la enfermedad como un proceso histórico social, lo entendemos como un fenómeno macrosocial, epidemia de cárido, cárido de coronavirus, que se expresa, se resemantiza a nivel territorial y también se resemantiza, se expresa a nivel singular, a nivel individual, si ustedes quieren, a nivel microsocial. Es decir, como decíamos al principio, el COVID-19 convive con otros problemas sociales como la violencia, como la desigualdad, con problemas de vivienda, con problemas de alimentación, con otras enfermedades que van desde la tuberculosis hasta la hipertensión y otros tipos de enfermedades, no vamos a hacer clasificación de enfermedades allí, pero convive con otras enfermedades y sumadas a esas enfermedades los problemas sociales. Porque una persona puede estar tratando de cuidarse del COVID-19 en una situación de violencia de género en una vivienda precaria con dificultades de alimentación y con dificultades de abastecimiento de agua. Eso es lo que interpela la intervención. Cómo trabajar sobre eso, cómo intervenimos sobre eso, cómo llamamos al Estado, cómo interpelamos al Estado para que intervenga puntualmente, territorialmente, yo me parece desde el punto de vista más práctico en función de cada una de esas circunstancias. Es decir, que desde lo social, la pandemia se hace socialmente singular y eso me parece interesante compartirlo y discutirlo. ¿Dónde se expresa esa singularidad? Yo diría, bueno, básicamente se expresa en la vida cotidiana, se expresan los lazos sociales, se expresa en la construcción de trama social y se expresa básicamente en la comprensión y la explicación del presente y del futuro. Y ahí es donde aparecen las angustias y ahí es donde aparece la necesidad de una escucha atenta, ahí aparece la necesidad de una palabra que acompañe, la necesidad de una presencia de un otro que juegue en ese proceso de intervención, entendiendo que quienes intervenimos socialmente también somos ese otro que ese sujeto de intervención con el cual ese sujeto de intervención dialoga, además de ser ese otro, ese sujeto de intervención que es construido a partir de la misma. Lo mismo también si pensamos la cuestión del aislamiento, el aislamiento se hace distinto, diferente, según barrios, según sector social y también según la percepción del problema. Es decir que me parece que una de las cuestiones que en las cuales se ha avanzado, no digo que se ha resuelto el problema, pero sí se ha avanzado en la percepción del problema. Es decir que si había una percepción mucho más, muy heterogénea al principio de hace un mes, un mes y medio atrás, hoy la percepción es mucho más homogénea. La percepción es la necesidad de cuidar y cuidarnos. La sensación es la percepción de cuidar la sociedad, de defender la sociedad. Y en ese sentido creo que también esto es otro dato interesante para tener en cuenta. Hay una vuelta de lo social, una vuelta de la sociedad como un todo que debe ser cuidado y ahí se desmorona los argumentos de los antivacunas, por ejemplo. Desde la perspectiva sencilla de cuando una persona se vacuna y no se vacuna solamente para no enfermarse, no se vacuna, fundamentalmente para no enfermar a los demás. Esto, que parecía una utopía planteado hace un año, hoy se hace mucho más claro, mucho más patente, mucho más serio, mucho más certero, se me permite la palabra. Por otro lado, cuando hablamos de la salud de enfermedad como proceso digamos que se construye a partir de condicionantes como dijimos, es decir, una serie de condicionantes que tienen que ver con cuestiones ambientales, económicas, sociales, culturales, etcétera, que son enormes. Incluso hoy día como cuando trabajamos problemas sociales planteamos lo mismo, son tantos condicionantes que es difícil que los conozcamos todos. Podemos trabajar con los condicionantes que conocemos y tal vez generar estrategias de investigación que nos permitan conocer más, pero trabajamos con los que conocemos y a partir de allí empezamos o intentamos dar algún tipo de respuesta que no se vinculen solamente con el problema, sino que también se vinculen con los condicionantes que dialogan con ese problema porque ese problema también es condicionante. Es decir, el temor a contagiarme por coronavirus también es condicionante de una situación de violencia de género y también es condicionante de una situación de, no sé, de problemática de derechos en niñas, niños y adolescentes, por ejemplo. Esos condicionantes son territoriales, son sociales, macros sociales, pero también son territoriales, pero fundamentalmente son colectivos porque si hay una problemática de vivienda, si hay una problemática de acceso al agua, si hay una problemática de acceso a la salud, si hay una problemática de alimentación, esa problemática no es de la persona, esa problemática es de la sociedad, es fundamentalmente colectiva, ¿no? y en esto yo quisiera rescatar algo que uno aprendió leyendo a Eva Perón, ¿no? cuando se planteaba esta idea de donde hay una necesidad hay un derecho social no cumplido, no es una consigna que se pinta en una pared, esto es un concepto muy rico, muy importante, muy interesante como para pensarlo en este contexto de tanta incertidumbre, es decir, una persona que padece una situación de desigualdad social es una persona que es acreedora de la sociedad que genera esa condición de desigualdad, que genera ese condicionante que hace que su salud sea más vulnerable que la persona que tiene otro tipo de ingresos u otro tipo de cotidianidad u otro tipo de recursos. Y desde ahí desde esa idea de los condicionantes que decíamos recién también visibilizamos la cuestión de lo colectivo, ¿no? Si no hay salida si la salida no es colectiva y en esto se ve claramente nadie se va a salvar del COVID si no se salva la sociedad. Algunos sobrevivirán precariamente pero nadie se va a salvar totalmente del COVID si no lo resolvemos socialmente. Y eso también creo que es una enseñanza que podemos tomar de Floriel Ferrar era un sanitarista que yo mencioné antes. Floriel planteaba algo muy interesante pero Floriel decía la salud es la capacidad de resolver conflictos pero la capacidad de resolver conflictos no está psicologizada esa respuesta o esa afirmación. La capacidad de resolver conflictos es una capacidad colectiva una capacidad de sociedad societaria una sociedad que resuelve conflictos está en salud una sociedad que sabe luchar por su salud está en salud una sociedad que cuida su salud está en salud una sociedad una sociedad una sociedad fragmentada individualizada donde cada uno hace lo que se le ocurre en función de su protección de la salud es una sociedad enferma ¿qué podemos decir con respecto al trabajo social? más específicamente que es mi campo disciplinar yo creo que el trabajo social es uno de las disciplinas claves como para poder ¿cómo decirlo? visibilizar esta complejidad desde la idea de que la pandemia altera la vida cotidiana construye incertidumbre como decíamos antes construye desde el temor al otro esa desconfianza y esa fractura de la social ahí ya tenemos una enorme cantidad de temas de intervención social y también la resolución de esa tensión con ese otro en tanto que necesito de esa otra edad necesito de ese otro pero también de tema entonces recuperando esta idea de fenómeno histórico social de los procesos históricos sociales tal vez sería volviendo a temas de intervención pensar las acciones en forma colectiva no como una sumatoria de conductas individuales es decir lo colectivo es más que uno más uno más uno más uno más uno da cierta cantidad lo colectivo da otra cifra una cifra que sube y baja que dialoga con la cultura que dialoga con el pasado que dialoga con el presente y también dialoga con el futuro con el futuro eso es lo que tiene de fascinante pensar la cuestión desde lo colectivo desde lo social desde pensarnos como pueblo como pueblo que se enfrenta a una circunstancia compleja pero como unidad como algo que como algo que avanza en función de la resolución de este tema y el cuidado del todo social esa defensa que decíamos antes de la sociedad es decir que lo colectivo no es es mucho más que eso esa sumatoria que decíamos recién sino que el colectivo se recrea en forma permanente mira el pasado a la vista el presente y de allí construye el futuro con esto que estamos diciendo estamos diciendo que no se trata solamente de aislarse la idea es comprender el sentido social del aislamiento de vuelta el concepto este de defender la sociedad se hace difícil muy difícil en sociedades como decíamos antes también dañadas debilitadas heridas por el neoliberalismo por la meritocracia por la cultura de salvese quien pueda así por ejemplo podemos entender que el aislamiento domiciliario y el aislamiento territorial también se construye desde diferentes lógicas y de diferentes expresiones algunas cosas más podríamos compartir como para ir ya redondeando este encuentro vinculadas con intervención yo diría la intervención entenderla como un sostén la intervención como una forma de recuperación del sistema de protección social la intervención desarrollada desde instituciones desarrollada desde territorios desarrollada desde los domicilios desarrollada incluso desde lo telefónico hay trabajos muy interesantes vinculados con la contención y lo telefónico y todo el uso de tecnologías como la que estamos usando en este momento empiezan a ser bastante útiles y obviamente van a tener que ser resignificadas y repensadas incluso reteorizadas porque se va a construir un conocimiento en función de todo esto en la medida de que podamos sistematizar estas llamémosle nuevas prácticas pero diría que que es intervención en este contexto diría que intervención como siempre es estar ahí gestionando escuchando articulando facilitando la accesibilidad comprendiendo el territorio repensando los saberes y construyendo conocimientos pero también hay algo que quisiera agregar en este punto que tiene que ver con nosotros mismos tiene que ver con la importancia de cuidarse entender que estamos frente a problemas circunstancias situaciones para los que no para las que no hemos sido preparados no nunca se pensó esto nunca lo vimos ni en el grado ni en el posgrado ni ni se pensaron intervenciones en una pandemia entonces esto es un desafío pero también es un desafío en función de cómo construimos herramientas de intervención cómo construimos instrumentos de intervención pero también es una interpelación hacia nosotros mismos en función de la importancia de cuidarse de cuidar el equipo de cuidarse uno no en función del uno mismo no en función de la autoayuda como diría el neoliberalismo sino pensar la importancia del cuidado en relación con el otro si si no me cuido si me enfermo si no me cuido y estoy mal si no me cuido y doy una mala respuesta no solamente estoy mal yo sino que perjudico a ese otro de vuelta aparece nuevamente aparece la cuestión de defender la sociedad de defender esa otredad que es una expresión de la sociedad que se nos presenta en el momento de la intervención decíamos circunstancias para las cuales no nos preparamos o no hemos sido preparados con pocas herramientas pero también es un doble juego tenemos pocas herramientas pero también tenemos la posibilidad de construir nuevas herramientas y ahí tenemos un desafío y creo que es lo que está pasando uno si uno analiza todas las prácticas yo creo que si miramos un poco mi recorto en el campo del trabajo social nunca hubo tanta transversalidad o búsqueda de transversalidad y de integración de sectores como lo hay en este momento a partir de la desesperación si me permiten la palabra así que la ponemos entre comillas de resolver circunstancias y articular recursos estas herramientas bueno creo que se están construyendo en la práctica no se construyen desde proyectos de investigación en la academia por ahí los proyectos de investigación en la academia pueden servir para comprender un poco más o darle cierto redondeo a la cuestión pero en la práctica todo el tiempo se está tratando de obtener información de cómo resolver esto de cómo resolver aquello de cómo se lleva un formulario de cómo incorporar personas es decir cómo construir accesibilidad a las políticas sociales cómo construir accesibilidad a lo básico cómo construir accesibilidad también al sistema de salud y por otro lado diría que sigue siendo la intervención un lugar de recuperación de la visibilización de la pandemia en el sentido de qué significa y me parece que el lugar de la palabra y de la escucha es importante en ese aspecto es decir qué significa la pandemia desde el punto de vista del que venimos conversando qué significa la pandemia como fenómeno histórico social qué significa la pandemia como fenómeno de salud en tanto salud como proceso histórico social y eso impone también y recupera un sentido político del hacer que tiene que ver con la capacidad de transformación que tienen las intervenciones en lo social la capacidad de interpelar es decir de reclamar más mejores y nuevas soluciones la capacidad de desarticular la lógica del neoliberalismo no solamente desde pensarlo sino fíjense que esto se desarticula desde el hacer es decir cuando yo percibo que hay un estado presente o hay una política social que puede resolver algo de lo que me está pasando algo de esa lógica del neoliberalismo también se se desarticula también creo que la intervención tiene que ver con el para qué de esas políticas sociales y creo que para que esas políticas no tienen que ver con el coronavirus tienen que ver con fortalecer la sociedad fortalecer los colectivos y fundamentalmente fortalecer y favorecer la autonomía en cada uno de los sujetos de intervención con los cuales trabajamos también la intervención implica la posibilidad de construir otras certezas ahora con otros y como siempre trabajamos desde de esta complejidad que nos trae la pandemia también recuperamos las sociales resemantizamos instituciones de hecho ya esto ya está ocurriendo los dispositivos institucionales están cambiando a veces desde preguntas muy sencillas a veces de preguntas mucho más complejas a veces de construir formas que van ocurriendo en función de la demanda y se producen diálogos inesperados que generan algunas acciones diría como para ir cerrando haciendo que cada acto interventivo de cualquier disciplina yo me recorto en el trabajo social que el acto interventivo sea una señal de defensa de los derechos humanos que sea una señal de defensa de los derechos civiles que sea una señal de defensa de los derechos sociales de oposición a la desigualdad y en síntesis que sea que cada acto interventivo dé una señal en función de la importancia de recuperar el cuidado de la condición humana de reconstruir ese humanismo que el neoliberalismo tal vez nos hizo olvidar bueno muchas gracias espero que sea útil y bueno estamos en contacto adiós gracias